¿Qué es el carril de aceleramiento? Él se fue hasta el carril de acotamiento, tratando de esquivar el carro, pero el carro lo siguió tallando, el día cuando le pegó debe ser una llanta delantera, fue cuando lo sacó él y ya se vino para acá, pero o sea, él ya no tuvo más para dónde unirse. ¿Qué sintió el cliente Nesloy mientras venía el armado del camión? ¿Ya está controlado? ¿Le preocupa a uno? ¿Le preocupa a uno? Es que no te da tiempo de pensar nada. ¿Qué piensanelo? No te da twice. ¿Qué piensanelo? ¿Por qué piensanelo? ¿Qué piensanelo? Gracias por ver el video.